Me desperté y menuda desilusión la que me llevé Descubrí que he vivido una falsedad sin necesidad Pero si lo vuelvo a ver en el centro, en el gimnasio Vendré, se lo haré saber Porque no tiene sentido arrojar todo vivido Porque, mi niño, escúchame bien ¿Y pa' qué quiero un Ferrari del año? ¿Y pa' qué quiero tener quince años? ¿Y pa' qué quiero pegarme en la radio? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero esta luna plateada? ¿Y pa' qué quiero ganar la batalla? ¿Y pa' qué quiero soñar con mi habana? Si yo no tengo tu corazón No tengo, no tengo No tengo, no, no tengo No tengo, no tengo No tengo, no, 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 no tengo Aprendí que no es pura fascinación Sigo amándote, pero si te vuelvo a ver en el centro, en el mercado o el tren Te lo haré saber, porque no tiene sentido arrojar todo lo vivido ¿Por qué? Mi niño, escúchame bien ¿Y pa' qué quiero un Ferrari del año? ¿Y pa' qué quiero tener quince años? ¿Y pa' qué quiero pegarme en la radio? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero esta luna plateada? ¿Y pa' qué quiero ganar la batalla? ¿Y pa' qué quiero soñar con mi Habana? Si ya no tengo tu corazón No tengo, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, 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 no tengo ¿Y pa' qué quiero yo un rano de rosa? ¿Y pa' qué quiero cazar mariposas? ¿Y pa' qué quiero que me hagas tu esposa? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero vestir elegante? ¿Y pa' qué quiero yo ser importante? ¿Y pa' qué quiero un anillo de amante? Si ya no tengo tu corazón No tengo, no tengo, si ya no tengo tu corazón No tengo, no, no tengo, si ya no tengo tu corazón No tengo, no tengo, si ya no tengo tu corazón No tengo, no, 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 no tengo ¿Y pa' qué quiero beneficiar mi vida? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero perderme en tu risa? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero millones de pesos? ¿Y pa' qué quiero molarme por eso? Si yo no tengo tu corazón No tengo, no, no tengo Si yo no tengo tu corazón No tengo, no tengo No tengo, no, no, no tengo Si yo no tengo tu corazón Lo maravilloso que tiene Elena Burke Como compositora, artista, cantante Es que cada canción de ella Pues siempre supera la anterior Que ya de por sí, si era genial Y al revisar el guión Revisar el guión que tú seleccionaste para hoy Te pregunto ¿Cómo tú sabías que estas ocho canciones Eran las que le iban a gustar a los televidentes? Bueno, porque son mis favoritas Las mías Son las que más se piden en los conciertos Sí, siempre se queda alguna Porque esto es televisión y no se puede hacer todo Pero nada Me gusta escribir y escribir Ha sido mi gran terapia Entonces que a la gente le guste mis canciones Eso es lo mejor que le puede pasar a un compositor Esta canción que viene a continuación se llama Puedo jurarlo Y yo diría que es una declaración Sumamente sincera y honesta En esta canción Juras por tu madre, por tu padre Y hasta por los hijos que no has podido tener Así es Ese exceso de sinceridad en este tema Que de paso fue un hit ¿Se lo compusiste al amor en general? ¿O a tu pareja de ese momento? ¿Al amor de tu vida? ¿A alguien que te tenía ese pecho vibrando? Bueno, se la dedico al amor en general Mira a Carla como se ríe Bueno, pero sí Es una canción muy personal Y cada vez Cuando tú escribes una canción Luego que la cantas Va cambiando a quién se la dedicas Siempre se la dedicas a alguien distinto Y ahora estoy enamorada Así que hoy se la dedico a mi corazón ¿Estás enamorada en estos momentos? Sí ¿Y la adaptaste? O sea, la puedes traspolar Mónica, no sigas No, yo pregunto nada más Porque la canción es intensa No, sí, sí ¿Sabes cuando le dices a alguien Te amo y no te lo creen? ¿No? Entonces pues Empecé a citar cosas importantes en mi vida ¿No? Claro Del por qué Eso ha pasado muchas veces De alguien que te diga te amo Y es mentira Pero bueno Bueno, pero no es el caso De esta canción No, a mí tampoco Me pasa ¿Qué te pasa? Tú vas a decirme a mí eso No, no, no A mí todas las mujeres que me han dicho te amo Es en serio Ha sido mentira Viste Estamos listos Estamos en vivo Por favor Estamos en vivo ¿Ya está listo todo? Creo que ¿Está listo? Estamos rellenos Ok Bueno, pues entonces Arriba El escenario es tuyo Mi vida Puedo jurar que te amo Por la lluvia que mis manos Moja una y otra vez Puedo jurar que te amo Por los pasos que di en vano Antes de encontrar la fe Puedo jurar que mis manos Puedo jurar que te amo Por los ojitos del perro Que todos quieren tener Puedo jurar por mi hermano Que le cuesta tanto irte Que no se escucha ni a él Y es más Te lo juro por las flores Que anidan en mi jardín Y lo juro por los hijos Que no he podido parir Te lo juro por mi madre Que aún se nieve A mi tigir Que pasó la primavera Llorando a gritos sin él Te lo juro por la historia Que se quedó en el ayer Y lo juro por la sangre Que corre y no sé por qué Te lo juro por el aire Que está a tu lado Y no dejes Por el millón de sonrisas Que hace brotar de mi ser Puedo jurar que te amo Por los versos que mi padre Nunca saca del baúl De ese mágico baúl Puedo jurar que te amo Por el cielo que a mis ojos Aparenta ser azul Puedo jurar que te amo Por el violín Que en mis sueños Nunca para de sonar Puedo jurar que te amo Por la canción Por la canción incompleta Que no alcanza a comenzar Y es más Te lo juro por las flores Que anilan en mi jardín Y lo juro por los hijos Que no he podido parir Te lo juro por mi madre Que aún se nieva Al mitigir Que pasó la primavera Llorando a gritos sin él Te lo juro por la historia Que se quedó en el ayer Y lo juro por la sangre Que corre y no se puede Te lo juro por el aire Que está a tu lado Y no dejes Por el millón De sonrisa Que hace brotar De mi ser